Bien Quiero irme a casa ¿Qué? Wow Wow Increíble Pie de la cumbre escarpada Ay, Jesús Mapa Mapa Hijo de puta José está para allá Y llueve Cumbre escarlada Bueno Mapa ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás amigo? ¡Suscríbete! ¡No hay vida en mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Más intenso! ¡Bail! ¿Quién chingados es Bail? Pues bueno señores Hagamos un try contra este cabrón Y después lo otro lo dejamos Y así, ¿no? Hacer un montón de cosas antes de dejarlo Hola Eh, tranquilo ¿eh? ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Au! Bueno ¿Estás bien amigo? ¡Dios! ¡Dios! Ok, tranquilo ¡Uno! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy! ¡La patada! ¡Jeje! ¡Lo vi desde lejos! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Lo esquive! ¡Oh! ¡Lo esquive! ¡A huevo! Estoy haciendo algo ¿eh? ¡Eso no lo esquive! ¡Oh! ¡Tampoco lo esquive! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tampoco lo esquive! ¡Ya patada! ¡Vácil! ¡Ay! ¡Tuki! ¡Ay no! ¡Falte esta! ¡Me falta la derecha! ¡No! ¡No, créanme! ¡No! 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 Ok, lo voy a calcular mejor En serio no lo calcule bien Ok, ah no, ya lo tengo Ok Bueno, ardi Como que sí, como que no Bueno, gracias Wow Ok ¿Ves? Como que se detiene A ver la derecha Ñingale, Ñingale, Ñingale Oh Ay, ves como que a lo le pasa ¿Cómo le escribí la última vez? Oh Bueno, los puedo tanquear Oh No esquivo, eh Ahí está No sé por qué pasó, pero Oh, llega A huevo Ñingale Ok, una vez más No sé qué pasó, pero bueno Oh, perfecto Y vamos Fuck Fuck Tranquilos ¡No! Y maldito Y esos dos Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ya, 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 ya Salido, salido, salido Creo que la idea es irle pegando Y saltar con el caballo, güey Pero puta Ay, pobre de mi caballo Ese era mi caballo, cabrón Oh, es saltando Perfecto, es saltando Joder, güey, tan básico Ahí quedó A del derecho Otra vez Ese madre, ese no lo vi Perfecto Oh, ¿y ese? ¿Están saltando? Oh, no, ese no es saltando Ese no es saltando Perfecto A huevo Esa rodilla, ¿no? Perfecto Son tres, son tres Y ahí quedó Ñégele Ñégele, Ñégele, Ñégele Vamos a Vamos a Agilizar esto No le di En serio, amigo Perfecto Otra vez Perfecto, izquierda ahora Eso no lo creo Pero no pasa nada Me lleva la chingada Ah, ok, ok, ok Tienen un delay No debía alejarme de él Ese madrazo Ese madrazo ya lo como Cuando se hace para atrás Ahí queda Oh, perfecto Ahora solo queda uno más Uno Fuck No ¿Por qué rodé? Uh, a huevo Fuck Le hice mal Ñégele 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 No le dio ¿En serio? No puede ser Oh, Jesús No mames Wey Se quedó en nada Toma Levantate, papi Levántate papi ¿En serio? Es que no lo vi Dale What? Acabo que se acabe el poder A ver, ahí queda uno Ah, me lleva Perfecto, ahí queda el otro Puro cargado, puro cargado, tengo la porquería esa Uff, creo que lo mejor es pelear sin marcarlo, eh Fuck ¿Aquí tiene delay? Ahora sí ¿Un más? ¿Otro más? Vamos Hola amigo Qué guapo estás No, no lo marques Toma 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 ¿Y el delay? ¿Y el delay? ¿Y el delay? ¿Y el supuesto delay? Ay, ¿en serio? Tío ¡Lo confío! ¿Cuándo hace? ¿Cuándo hace? ¿Cuándo hace? ¿Cuándo hace subir para atrás? No sé si será el agarre, pero... Vamos, uno más, uno más Uno más, baby, dámelo Dámelo, baby Dámelo, baby Dámelo, baby Ahí estás Buen amigo A vivir Lágrima sólida, deflectora Frente del horno Bien Aquí está Maestro uso para crear objetos Ok Ah, pues aquí está Mejora la defensa espontánea cuando se mezcla con un... Ok, perfecto Gracias El lago Mmm, una aldea derruida Nice Gracias Ok A ver, ¿por aquí? Al día de los desahuciados Eh... ¡Ay, Dios! ¡Muñeque! ¡Aaaaaaah! Bueno... ¡Tú! ¡Aaaaaaah! Ahí quedó Desahuciados Desahuciados Sí ¡Sí! ¡Ehm! ¡Mmm! A ver, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, perfecto! Una vez mejor Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... ¡Fuck! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¿Sería un agarre? ¡Me querías agarrar, maldito! ¡Hijo de puta! ¿Me querías agarrar? ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, vi... Te vi poner... Dónde agarraba las cenizas también Para marcar el... Más o menos... Más o menos... Agarré... ¡Fuck! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, no, no! Yo juego más rápido, amigo Y aquí... ¡Wow! Son muchos, ¿no? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Ok... Están son pocos hechos ¡Oh! 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 Alguien los está potenciando Bueno... ¡Ah! ¡Los está curando! ¡Puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me digo! ¡Me estás c... Hemorragia, putita! ¡Ay! ¡Uf! Perdón ¡Naisu! 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 Ah, pensé que con obvio mensaje Déjame adivinar, se tiró ¡No! ¡No! ¡No es un pendejo! ¡Que se murió contra esos bats! Increíble Ok... ¡Vamos a ver el talismán que nos dieron! ¡Ay, carajo! ¡Qué talismán fue! ¡Ah, este de aquí! ¡Aumenta la resistencia del último estado! ¡Padecido! ¡Ah, gracias! ¡Esais! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Esto fue... Revisado Vamos al point de gracia No subimos esto Gracias Aumentamos el nivel Voy a subir mente para tener más usos Del grito Y pues de la magia Vamos al lago a ver que hay Déjame adivinar Un dragón ¿Dónde está el dragón? Es una zona grande ¿Dónde está el dragón? Ahí está Es un dragón muerto Que de verdad Bien ¡Ay! ¡Jesús! Ah, me muero Bueno, no, no tanto ¡Ay! ¡Millera, chingada! ¡Fuck! ¡Oh, perfecto! Tiene que... Toma, 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 toma ¡Fuck! El coletazo ¡Oh, puto! ¡Oh! ¡No me la conozco! ¡Qué, como! ¡No! ¡No! ¡No llego! ¡No! ¡No! ¡Ay, loco! ¡No se quede mal! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué estuola, coño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Qué buena escogida! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Oye! ¿Y el sangrado? ¡No hay! ¡No tiene! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Toma! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ay, Jesús! ¡Ya veo lo que hace! ¡Me la paso girando y esquivando el movimiento! ¡Amigos, qué buenos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tinque! ¡Oye! ¿Y este se... ¿Y este se stunea como duda? ¡Uf! ¿Otra vez? ¡Dop! ¡Digo! ¡En algún momento se va a caer! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Digo! ¡Es que, güey! ¡Le he estado golpeando durante... ¡Toda la vida que tiene! ¡Ah! ¡Esta madre! ¡Qué raro! ¡Y muere! ¡Jeje! Una vez visto un dragón, besa todo, güey. La neta. Gracias. Gracias. Gloria a victoria. Gracias. Ok. Ya podemos poner aquí la marca. Cogimos un dragón. O sea, sinceramente... Son los jefes dragones que son este... ¿Cómo se llama? Que son... Digamos, por... Por la historia. Como Cortizax y... Y los otros... Y el vato de dos cabezas, ¿sí? Son los buenos. Porque estos de aquí... Una vez que ves uno, los ves a todos. Bueno, no tan así. Pero sí tienen como que el mismo patrón, más o menos. ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Ay, perdón. No puedo sacar el mapa. Y... Estoy ya bajo el ataque. ¿Me están siguiendo? Ay, carajo. Se me están siguiendo. No puedo sacar el mapa. 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 No puedo sacar el mapa.